¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos sobre la avenida Gonzalitos, a la entrada del complejo vial Gonzalitos, donde estos primeros minutos de hoy jueves reportan este fuerte accidente. Primeramente, este vehículo Audi se había estrellado contra el señalamiento bandera. Llega la unidad de tránsito de Monterrey y va a banderar el accidente. Y cuando se encuentran aquí abanderando, llega aquel vehículo a veo blanco que vemos allá al fondo e impacta la unidad policíaca y la proyecta contra el vehículo que ya estaba colisionado. Según nos reportan las autoridades de vialidad y tránsito de Monterrey, así como de Protección Civil Municipal, hay al menos dos personas lesionadas. Les repito, este accidente se da sobre la avenida Gonzalitos, en la intercesión con la avenida Hidalgo y la calle hacia San Jerónimo también. Es decir, de Gonzalitos, de norte a sur, al llegar aquí para tomar hacia la calle Hidalgo o hacia San Jerónimo, se da este doble accidente. Primeramente, es un estrellamiento del vehículo Audi blanco. Llega la unidad de tránsito para banderar el percalce cuando llega el vehículo a veo que vemos allá al fondo y las impacta. Nos reportan dos personas lesionadas aquí en el lugar. Les informa Claudio Mogallanes.